Hay dolor, lamento un lagunero, Oribe Peralta lo llora por él y por todos los delanteros jóvenes mexicanos que ven truncados sus sueños de destacar en la máxima categoría porque en su posición hay un extranjero. Ahí dice está la causa de que hoy solo hay a tres nacionales entre la lista de los primeros 19 goleadores de la liga y se escasa la exportación de los mismos. La solución no hay más, hay que poner a jugar a delanteros mexicanos porque será la única manera de surtir a la selección nacional. Si no los pones a jugar aquí, si no ponen la calidad que tienen, creo que les vendría mucho mejor y habría más competencia y muchos más jugadores para la selección.